En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo, que ha vencido la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan La gente preguntó a Jesús, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Hermanos, hermanas, luego de escuchar un relato tan sólido, tan contundente de parte de Jesús, nos preguntamos, me pregunto yo el primero, ¿qué alimento busco yo? ¿Cuál es el verdadero alimento? En una sociedad tan consumista y de tan variadas ofertas que nos prometen lo uno y lo otro, ¿cuál es el verdadero alimento? ¿Y quién lo ofrece? Ciertamente, hoy día la palabra es contundente y clara. No es Moisés el que nos da el verdadero pan del cielo, sino el Padre de Jesucristo, que también es nuestro Padre, el que nos ofrece el que nos ofrece el verdadero alimento, el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía, que especialmente se nos ofrece como comunión espiritual en este tiempo especial, el pan que es también el alimento de servir a los más pobres, etcétera, etcétera. Hagamos nuestra la petición de los discípulos hoy día. Señor, danos siempre de tu pan para que nunca más equivoquemos nuestras búsquedas, buscando saciarnos en aquello que realmente no satisface, sino que a la larga nos deja aún más vacíos, más solitarios, más insatisfechos. A Cristo, pan de vida nueva, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, unámonos en comunión espiritual, diciendo juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que el Señor los bendiga abundantemente y los sacie aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.